RESUCITACIÓN CELESTIAL JUEGO PARA VER DE QUE TRATA, LET'S GO Muy bien, nos mandan a escoger roles Adultos o niños, vamos a escoger El modo adulto, va a ser el modo Protector gente, entonces Ajá, como comienza el juego, todo con nuestro bate Y eso creo que son los niños que hay que proteger El que se acerque lo parto Y nos fuimos gente Vamos a proteger a estos niños Nuestro amigo Cracky4 presenta Un juego de cuentos de Roblox Uh, interesante, y aquí está nuestra Casa, eh, está bonita la casa Uh, gatico Ay, y me mata el gato A ver Busca la comida escondida Bueno, ya el gato me hizo daño Comenzamos mal Que alguien ya encontró la llave del sótano Y ya están avanzando aquí A ver los cuartos Hora de sentarse en la mesa La comida llegará pronto Uh, tengo hambre Vamos gente, bro, que vamos a comer, bro Vamos a poner una pizza A ver, ¿quién toca la puerta? Llegó la pizza Uf, tengo hambre Vamos, cúrate Uh, pero tenemos noticia en 30 segundos ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah, ¿por qué se fue la luz? Bueno, por lo menos la televisión funciona A ver, ¿qué nos dice? Noticia de última hora La purga ha comenzado Los villanos están sueltos Esta cuerda de animales destruye cualquier juego de Roblox Son extremadamente peligrosas Así que cierren sus casas Y tienen como líder esta cosa toda fea Esperemos que no sea nada de preocuparse Nah, tranquilo Eso no van a llegar acá Hora de mimir Ok, vamos a la cama A dormir Y vamos a hacer la mimición Bro, bro, bro ¿Qué es esa cosa? Bro, lleva Lleva, lleva Lleva, lleva Come esto No duró nada No hicimos triste a gente tan fácil Bro, ¿qué pasó? Bro, nos robaron La habitación azul fue atacada durante la noche Todos sobrevivieron Bro, ¿qué fue eso? Se metieron en nuestra casa Uh, madera ¿Para qué? ¿Para ponerlo en las ventanas? Ok, entonces hay que Tapar todas las ventanas con esta madera Ok, aquí hay madera Bro, ¿estás bien? Sí, bro Creo que ya todas las ventanas están cubiertas ¿Verdad? ¿Qué tratas de hacer, bro? Rayos ¿Qué más faltará? Creo que ya Cubrimos todas las ventanas Bro, necesito curarme ¿Para qué? ¿Ahora qué? Líguense Que los vamos a partir Güey, yo quiero pizza Uh, no me tocó Ah No me tocó Gente, me voy a morir de hambre Y se fue la luz otra vez Qué sorpresa Bro Cuidado ¿Qué está pasando ahí afuera? Oh, oh Oh, oh Creo que eso que está afuera no se ve bien Ya están, gente Ya están Vamos, vamos Vamos a nuestras camas Tranquilo, amigos Yo los protegeré Uy, pa Cuidado Escuché algo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bro, murió alguien ¿Qué está pasando? No podemos ayudarlo No nos dejan salir Tranquilo, amiga Quédate tú aquí Te vamos a proteger ¿Pero qué pasa? A ver, qué pasó Lul, miren cómo está la ciudad afuera Bueno, vamos a investigar a ver qué pasa Apen 1817 ha descubierto una ventana rota La puerta del sótano ha quedado abierta Oh, oh Que hay un villano todavía ahí abajo Bueno, gente Vamos a partirlo ¿Cuál es el miedo? Vamos a partirlo ¿Y esa pisada? ¿Y serio? No, yo tengo miedo A ver, ¿dónde está el sótano? ¿Y aquí? Vamos, pues, vamos Yo no tengo miedo ¿Qué es eso? ¿Cómo se hace? A dormir, animal Bro, no puede ser Resucitación celestial Ok, eso fue muy, pero muy lamentable Vaya para arriba Encuentra un closet abajo Un closet, un closet Aquí no hay un closet Aquí está Un closet ¿Qué está pasando? Al sótano, al sótano Hay que ir al sótano Combate ¿Qué es esto? ¿What? Ok, tenemos una escalera Una caja Y este gato que nos para de seguir ¿No? Una manzana Perfecto Martillo No puedo agarrar ¿Y ahora qué? Han dejado la puerta del sótano abierta Esto será más difícil ahora ¿What? Bro Bro Bro, preparen esas armas No, preparen esas armas Hay que defender el sótano Yo tengo un bateo ¡Morare a morir! ¡Venga, venga! ¡A luchar! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡A dormir! ¡Lleva, lleva, lleva! ¡Un lomo, mataron a Alfredo! ¡Lleva! ¡Lleva, lleva, lleva, lleva! ¡A dormir! ¡Adiós, popú! ¡Oh no! ¡Mataron al hermano de Alfredo! ¡Dios! 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 ¡Morirás conmigo! Bro, no pare de golpearme, auxilio! ¡Pero ayúdenme! Bro me va a matar, me va a matar, me va a matar ¡Resucitación celestial! Ahora sí me voy a vengar ¡Matenlo, matenlo, 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 matenlo! ¡Oh Dios, mi vida! Hay que trabajar así, todos juntos Para que así no nos mate Una galleta por aquí, nada para comer Perfecto, nuestro amigo John ha descubierto una ventana rota No, yo ya no voy a entrar ahí Para que me mate, no, yo no voy a entrar ahí Ok, el gigante que nos mató Aquí, entran, entran aquí ¡Ay, el jefe! Soy el jefe Eso fue lo que nos mató Ok, ya está matando mucho aquí, bro Aquí, aquí, bien Cuidado con el gigante, cuidado con el gigante ¡Bro, bro! ¡Bro, bro, bro, bro! Cuidado Es que la gente no entiende Eh, yo no debería hablar mucho ¡A dormir, animal! Bueno, para el sotano, para el sotano Ay, ahora estoy solo contra él Bro, tengo que proteger a estos niños solo ¿Bro? Esta niña sí sabe, esta niña sí sabe Que son unas guerreras Para pelear, 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 a pelear A pelear, a pelear, a pelear A pelear, a pelear A pelear, a pelear me ¡Mirad, no! Se murió ¿Qué está pasando abajo? Ajá, ay, te asustaste Toma, pues, pelea, 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 pelea Yo mato, mato, mato ¡Lleva! jamás voy a entender este juego gente vamos gente la tercera es la vencida la tercera debe ser la vencida bueno somos solo dos ojalá que podamos ganar aunque lo dudo pero si se puede gente hay que confiar hay que confiar vamos 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 si podemos ganar vamos vamos 20 bro 20 vamos bro a luchar bro 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 pues le ayuda vamos vamos que se porque hay otro vamos 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 pero que tengo una energía baja no puede ser hay otro llega demasiado fuerte mira lo que te deja increíble por favor ya 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 son demasiados ya son demasiados por favor ya dios que horrible es esto de juego ni que matemos a un soport 200 monstruos y no te dan nada de vida ay como ahora puedo recargar mi vida mi vida es preocupante gente mi vida es preocupante es difícil recuperar vidas y te las quitan como si nada bueno gente aún hay fe aún hay fe vamos vamos voy a llenar esa barra de vidas no sé cómo pero hay que tratar vamos vamos gente si se puede si se puede una manzana vamos una manzana por lo menos vamos bro oh está abierta está abierta la puerta ahora que vamos bro no puedo irme sin ti dios miren cómo quedó el vecindario increíble habrá alguna comida por aquí no hay nada 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 ni una comida es increíble aumento a latinoamérica ir al supermercado ok vamos 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 hay que ganar esto gente hay que ganar esto saltamos esto saltamos esto esto es que hielo no sé pero creo que te hace daño y claro te tienen que quitar un montón de vida porque así es el cuerpo no sé qué mejor comprarme esto o esto ay bro muchas gracias bro gracias por curarme esto y esto bro despierta bro no me dejes solo aquí necesito tu ayuda vámonos bro nos vemos bro ¿por qué te quedas allá? vámonos sepan que es difícil conseguir vidas aquí imposible bro ¿dónde estás? aquí está yo te defiendo bro ok yo te defiendo pero tú me curas tenemos pizza por lo menos vamos a ver si con la pizza nos curamos a ver uh si pizza quiero pizza quiero pizza vamos vamos quiero pizza quiero pizza traje pizza de pilla me fue el amigo y se me fue el amigo no puede ser bro ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? lleva 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 vamos 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 Vámonos. Lleva. 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 La débil. Este juego es el 4. No, no, no. Aquí vas. Dios. Vamo, 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 vamo Muere, 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 muere Vamo, aquí va Muere, 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 muere Ya aguanta demasiado Muere, muere, muere Ya, muere, muere Y vuela, y se pone a volar ¿Qué es esto? Pero, ¿qué le pasa? No, bro ¿Qué es esta cosa? No, bro No, 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 bro Me va a matar Ya, pues, morita, ni más Muere, muere Ya Pero, ¿qué es esto? ¿Qué clase de juego es este? No puede ser Bueno, vamos a la cama Vamos a ver si mañana ya por fin podemos escapar Estamos solo nosotros Estamos solo nosotros ¿Podremos sobrevivir a esto? Ni idea, gente Ni idea Bro No, bro ¿Cómo quiere que enfrenten? Ayuda, 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 ayuda Ayuda, ayuda, ayuda Ayuda, ayuda ¿Qué? ¿Te quitan demasiado y...? Bro ¿Qué pesadilla es este juego? No Bro Ya quiero terminar esto No quiero jugar esto De manera que te juegues una pesadilla ¿Y esa alarma? ¿Por qué está sonando esa alarma? ¿Eh? Ah, ya podemos salir A ver ¿Qué está pasando allá? ¿Qué es esa cosa, bro? ¿Qué es esa cosa, bro? El señor malito está viniendo por nosotros ¿Qué es ese nombre? ¿Por qué ese nombre? Escapa del señor malito A ver Ya me tomé lo que me quedaba Encuentra la alcantarilla Vamos, 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 gente Vámonos, vámonos, vámonos Miren cómo quedaron en esa casa Increíble Bueno A ver Uh Aquí estamos a salvo, gente Aquí nadie nos encontrará ¿Qué es este lugar? Ay, ¿qué hay que hacer? ¿Tengo que hacer parkour o cómo? Porque solo voy a estar conmigo ¿Irnos para allá? Bro, ¿qué hay que hacer? ¿Estoy ignorando algo? No sé Ah, ok Perfecto Creo que hay que continuar aquí Creo que no sería buena idea caer Porque si no Morimos, gente Tú sabes Este juego te quitan demasiada vida Y te dan poca Vamos Vamos Saltamos aquí Saltamos aquí Y aquí Perfecto Uf Se estuvo muy cerca Error player script Ok Ya sabía yo que este juego estaba malo Bro ¿Qué está pasando? ¿Ahora se está dañando el juego? ¿Lo reseteamos, gente? ¿Lo reseteamos? No sé, gente ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ay, bro Este no es el final Ya no terminamos, gente ¿Por qué falta más? Estoy yo solo Ah, genial También hay que aportarnos a ese A ese coso Eh, señor bonito Y si nos dejas tranquilos A todos y somos felices Por favor No Por favor, señor bonito No nos mate Saludos, esclavo Soy el señor malito Hasta ahora estuvieron jugando En modo fácil Por suerte para ustedes Esto está por cambiar Ahora mueran No, otra vez contra dos personas Bro, bro, bro Bueno, vamos, pues, gente Sin llorar, sin llorar Si podemos Ataca, 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 ataca Ataca, ataca, ataca Ataca, 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 ataca Ataca, ataca Ataca, ataca, ataca Ataca, ataca Lleva, lleva, lleva Lleva, lleva Claro, energía baja ¿Por qué? ¿Quieres que nos enfrentemos a tres? ¡Aja! Resucité ¿Qué? ¡NiNiNiNiNiNiNiNiNiNiNiNiNiNiNiNiNiNiS! Bueno, somos nosotros tres Y el que te haya muerto Pero bueno, somos nosotros tres, gente Somos nosotros tres Pero ¿Por qué se va? ¿Por qué se va? ¿Por qué se va? ¿Por qué se tienen que ir? Justo en el final, ¿Por qué se tienen que ir? Bro, tú no te vas a ir, ¿verdad? Bro, tú no te vas a ir, ¿verdad? Bro, tú no te vas a ir, ¿verdad? Lo siento, amigos Me rindo No te vas a ir, ¿verdad? 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 Gracias por ver el video.